¿Cómo restablecer de fábrica tu televisor LG? Con su TV encendido, presione el botón de menú en el control remoto. Utilice las flechas de navegación y seleccione todos los ajustes con la rueda del control. Seleccione General. Luego seleccione Sistema. Baje hasta encontrar la opción de restablecer la configuración inicial. Saldrá una divertencia y deberás confirmar haciendo presionando OK. Si deseas cancelar, puedes hacerlo presionando Cancelar. Su TV se apagará y encenderá solo. Por tanto, no desconectar del suministro. Usted verá el logo de WebOS en pantalla. Su televisor está listo para ser configurado. Siga los pasos indicados en la pantalla. Gracias. Si te gusta el video, da like y suscríbete a nuestro canal.